Si estás desempleado y tienes pensado iniciarte en el autoempleo, quieres ser autónomo, escucha porque hay cuatro posibles ayudas. Algo que no conoces es una orden del año 2007 que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y gestionado conjuntamente con las comunidades autónomas. Mira, hay cuatro tipos de ayudas adaptadas a cada comunidad autónoma. Pero principalmente tienes, uno, subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia de hasta un máximo de 10.000 euros. En el supuesto de mujeres de víctimas de violencia de género, además, tendrás un incremento de un 10%. La concesión de esta ayuda suele estar condicionada con carácter general a que realices una inversión en activos de al menos 5.000 euros en el periodo comprendido entre los tres meses anteriores al inicio de la actividad y los seis meses posteriores a dicho inicio. Por otra parte, estas ayudas suelen requerir el compromiso de permanencia mínimo de dos años. Como autónomo, porque si no, después lo tendrás que devolver. Número 2. Subvención financiera. Esta subvención será equivalente a la reducción de hasta cuatro puntos del interés fijado por la entidad de crédito pública o privada que te conceda un préstamo, siendo el límite de la subvención de un máximo de 10.000 euros. El préstamo deberá destinarse al menos en un 75% a financiar inversiones en inmovilizado fijo, pudiéndose destinar hasta un 25% a financiar el activo circulante. En todo caso, el beneficiario deberá realizar una inversión en inmovilizado fijo por cuantía no inferior a 5.000 euros. Número 3. Subvención para asistencia técnica. La cuantía de esta subvención será del 75% del coste de los servicios prestados con un tope de 2.000 euros. Número 4. Subvención para formación. La cuantía de esta subvención será del 75% del coste de los cursos recibidos con un tope de 3.000 euros. Así que ya sabes, si estás en desempleo, tienes estas cuatro opciones para obtener estas ayudas. Consulta además a tu comunidad autónomo porque cada una de ellas tiene sus especificidades. Y nada más. Comparte, dale like y suscríbete a mi canal para estar informado de esto y de mucho más.